Ecuadorianos, buenos días. Y bueno, hemos llegado a un tema de la justicia ecuatoriana y la justicia internacional. Hablando principalmente del ex-contralor Polit en Estados Unidos. ¿Será que el ex-contralor Polit habló de Rafael Correa? ¿Está hablando de otros presidentes, ex-vicepresidentes, ex-ministros, etc, etc? ¿Será que encontraron algún nexo entre Correa y el ex-contralor Polit? En este video van a descubrir qué está pasando en Estados Unidos. ¿Qué ha descubierto Estados Unidos acerca de todo este rollo? Y ya pueden darse una idea de por qué la prensa no habla tanto de este caso. Si supuestamente era una mano derecha del ex-presidente Rafael Correa. Ecuadorianos, no olviden suscribirse al canal, activar la campana de notificaciones, compartir este video en sus redes sociales y al final del mismo dejar su opinión. Nos compartió Gustavo García Guerrero. Acusación a Carlos Polit en Estados Unidos, como era de suponerse, ni directa ni indirectamente nada contra Rafael Correa. Allá no existe el influjo psíquico como fuente de responsabilidad. Bueno, y lo que dice aquí el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos, Distrito Sur de Florida, Estados Unidos de América, Carlos Ramón Polit Fagioni. Bueno, vamos a ir directamente al punto a los literales de lo que se le ha encontrado aparentemente a él, al señor Poli. Uno, Carlos Ramón Polit Fagioni era ciudadano ecuatoriano y se desempeñó como Contralor General de Ecuador desde alrededor de 2007 hasta 2017. Dos, Ecuador creó la Contraloría Fraude y la Corrupción en relación al uso de los fondos públicos del Ecuador. El Contralor tenía la facultad de iniciar investigaciones, imponer multas y preparar informes relacionados con el mal uso de los fondos públicos. Tres, co-conspirador. Uno, individuo cuya identidad conoce al jurado, era pariente de Carlos Ramón Polit Fagioni, co-conspirador, residía en el Distrito Sur de Florida. Cuatro, el conspirador controlaba varias empresas constituidas en Florida, incluidas entre otras Florida Company, Florida Company y 14. En conjunto, las Florida Company, las compañías de Florida mantuvieron cuentas bancarias en el Distrito Sur de Florida. Cinco, las empresas intermediarias, uno, dos y tres. En conjunto, las compañías intermediarias mantenían cuentas bancarias en Panamá. Seis, aquí vamos con un punto relevante. Odebrecht S.A. era un holding brasileño que a través de sus subsidiarias y empresas en las que era accionista mayoritario, colectivamente Odebrecht, realizaba negocios en múltiples industrias, incluidas ingeniería, construcción, infraestructura, energía, productos químicos, servicios públicos y bienes raíces. Odebrecht tenía su sede en Salvador, estado de Bahía, Brasil y actuaba en al menos otros 27 países, incluido Ecuador. Siete, el co-conspirador dos, una persona cuya identidad conoce el jurado, fue un alto directivo de Odebrecht desde aproximadamente 2010 hasta 2016, cuya responsabilidad regional incluía Ecuador durante su periodo de tiempo. Ocho, seguro Sucre, era la compañía estatal de seguros de Ecuador que estaba controlado por el gobierno de Ecuador. Nueve, el co-conspirador tres, un individuo cuya identidad conoce el jurado, era un empresario ecuatoriano. Bueno, de lo que se tiene información hasta el momento amigos, hasta el momento no se ve por ninguna parte, ni Correa, ni Glass, ni nada por el estilo. Es por eso que no toman énfasis en estas noticias del ex-contrador Pollitt. Bueno amigos, eso ha sido todo por este video, nos vemos en el siguiente con más información. Suscríbanse, es importante para que este canal siga creciendo. Gracias a todos ustedes.